la carga energética, gracias a la NRF1. ¿Por qué? Miren, en nuestras células tenemos unas bacterias que han vivido ahí siempre, no les tengan miedo a la palabra bacteria, son benéficas. Esas bacterias se llaman mitocondrias. Hay un ADN mitocondrial muy interesante que los invito a que estudien y que se den cuenta el beneficio que heredamos de nuestros ancestros. ¿Han oído eso de que eres de buena madera, tu familia, tu linaje, son personas longevas? Pues sí, en el ADN mitocondrial podemos heredar también ese potencial. Pero ¿qué pasa? Que cuando la célula no está bien nutrida, las mitocondrias van muriendo y poquitas mitocondrias pues no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque la mitocondria es un generador de energía dentro de la célula. Las mitocondrias son elementos que transforman lo que comes, tanto de carbohidratos, de azúcares, de grasas, de lo que sea que comas, lo transforman en energía. Entonces, una persona que la ves dinámica, que irradia luz, que donde la ves, la ves activa, tiene muchas mitocondrias en sus células. Y una persona que de todo se cansa, que no quiere ni levantarse, esa no tiene mitocondrias en sus células. ¿Cómo le podemos hacer gracias a genoxidil a través de que vuelvas a producir tu proteína nuclear en RF1? Eso hace que se multipliquen las mitocondrias en tus células. Por eso, cuando empezamos a tomarlo, sentimos una carga energética importante. Hay personas que acostumbran dormir la siesta. Puede ser costumbre, pero también puede ser que se les baja la pila después de comer. Bueno, pues a los que tomamos genoxidil difícilmente se nos baja la pila. Yo a veces que son las 11, 12 de la noche, una de la mañana, yo sigo trabajando y mis hijos me dicen, mamá, pues ¿dónde te apagas? Ya es hora de dormir. Para mí todavía hay carga, hay pila y me despierto muy temprano y siempre con la pila puesta. Gracias a genoxidil. Y bueno, pues también tenemos el beneficio de que nuestros propios antioxidantes como la superoxidodismutasa, el glutatión y las catalasas van a estar producidos al máximo. Cuatro maneras tenemos de incrementar el glutatión en nuestro cuerpo. Uno es a través de la cisteína bioactiva, otro a través del glutatión. Se llama glutatión reducido porque viene de una manera especial para que el cuerpo lo reciba sin que se destruya en el estómago. Porque normalmente cuando nosotros ingerimos glutatión tomado, el jugo gástrico lo destruye. Pero si viene envuelto en una capa grasa, va a pasar por el estómago sin ser tocado porque la grasa se diluye a través de la bilis, por medio de la bilis y la bilis se conecta desde el hígado y la vesícula biliar en el duodeno. Cuando llega al duodeno, ahí también viene el jugo pancreático y neutraliza la acidez del jugo gástrico. Entonces, ahí ya se rompe la capa de grasa que envuelve al glutatión y entonces ya es absorbido ahora sí de manera directa porque ya no está en un ambiente ácido, está en un ambiente equilibrado. Gracias también a los estimuladores de la proteína NRF1 y NRF2 que vienen en nuestro genoxidil, ahí tenemos esas cuatro maneras de incrementar el glutatión de manera natural. Así que no se les olvide todos los días, tómense su genoxidil. Bueno, pues tenemos también dentro de la tableta nutrientes inmunomoduladores que nos ayudan a eliminar algunos trastornos que consideramos crónico-degenerativos, incluidos también las tumoraciones y los riesgos que eso conlleva. Tenemos la guanábana, el diente de león, el hongo ganoderma, hongo shiitake, azaí y licopenus. Esos ingredientes son los principales que tenemos para el sistema inmunológico. Estudienlos a fondo. Estamos tratando de iniciar un movimiento para que todos los que consumimos genoxidil, ya no digamos, no vamos a hablar de distribuidores ni de líderes ni de nada. Todo aquel que consume genoxidil tiene que responsabilizarse de saber cada ingrediente, qué beneficios le va a traer a su cuerpo. Entonces es muy importante eso. Nos estamos organizando aquí en México para poder hacer llegar a ustedes cada semana un ingrediente diferente para que los vayan conociendo y valoren más el poder de su tableta que se tome. También tenemos nutrientes desintoxicantes como la clorofila, que bueno, pues esa limpia todo tu cuerpo. Así como tú limpias con cloro todo tu casa y la mantienes desinfectada y limpia, pues la clorofila hace lo mismo sin dañar tu cuerpo. Te mantiene limpio todo tu organismo. El boldo que te mantiene limpias tus vías biliares y también todo tu organismo, la linfa, todo se queda limpio con el boldo. Cardomariano también, bueno, todos sabemos los beneficios del cardomariano, limpia la linfa. Tu sangre está hecha en base a linfa. La linfa es un líquido que tiene que ser cristalino, transparente. Tu sangre en esencia es transparente. Que se vea roja por la cantidad de glóbulos rojos que contiene, esa es otra cosa. Pero el cardomariano actúa directamente ahí. La cúrcuma también, cómo limpia todo tu cuerpo, el diente de león. Bueno, pues todo eso lo tenemos aquí en nuestra tableta. Y pues, ¿te podrías comer todo lo que requiere tu organismo cada día? Yo digo que no. Ya no. Ya no porque frutas y verduras que son la base de nuestra alimentación, semillas y cereales, ya son cultivados de manera química, por decirle de alguna otra manera. Ya no son naturalmente cultivados. Y entonces todo lo que tienen ha mermado a la madre tierra. Ya le ha disminuido los nutrientes. Entonces necesitamos más cantidad. Pero con nuestro ingrediente en la tableta viene concentrado los principios principalmente, los principios activos. Y con eso cubrimos nuestras carencias nutricionales. Y entonces ahora sí, come lo que quieras. Pero asegúrate de tomar tu genoxidil. Cisteína bioactiva, triptófano, todo viene en equilibrio. Y tenemos también la arginina unida a la vitamina C, que nos genera óxido nítrico, que tanto beneficio trae a la memoria, a la oxigenación celular. Es increíble el beneficio del óxido nítrico. Premios, Nobel, todo incluido en nuestra tableta. Y tenemos la zona azul, donde se han investigado todos los ingredientes que se dan en la zona azul. Y de ahí han surgido investigaciones serias de las sirtuinas, de los telómeros, del glutatión, de las células madre, todos los beneficios que traen a nuestro cuerpo. Y pues déjenme decirles que la tableta solita no va a ser magia, porque es un nutriente. Necesitamos también ayudarle a hacer ejercicio moderado. Un ejercicio que no te dañe tu organismo, ni tus articulaciones, ni nada, ni te desgaste. Ejercicio moderado. Actitud positiva en la vida. No importa qué te esté pasando, amigo, amiga, todo tiene solución. Y todas las cosas son para bien, aunque de momento no las veamos así. Con el tiempo, solo el tiempo nos da la razón del por qué tenemos que vivir en ocasiones, situaciones muy difíciles. Pero hay que tener una actitud positiva, porque qué te ganas con ser negativo, empeorar las cosas. Siempre debes comer sabiamente. Hay que saber poner límite a lo que comes y qué comes. Y permanencia dentro de tu hogar, encerrado, aislado, no te ayuda. Hay que salir, pertenecer a una comunidad. Quítate el ostracismo. Vente aquí, vete a bailar con tus amigas, vete al cine, vete a caminar. Convive con la gente que te quiere. Si tu familia no es lo que tú esperabas, pues afuera hay más familia. A veces la familia es de sangre, pero a veces es de sentimientos y de corazón. Entonces no te sientas aislado, ni te tires a llorar o a tragedias. Hay que darle al mal tiempo buena cara siempre. En esta nueva era, nuestros sistemas de salud genoxidil, con esta tecnología homologada a todos nuestros productos, con estos precursores de la NRF1 y NRF2 que nos generan salud y equilibrio, con estos modificadores de la respuesta biológica. ¿Qué más es posible? Tenemos todo para estar bien. Ya se necesita nada más que quieras. Y bueno, pues cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo y que ya teníamos todo controlado en el mundo, nos va dando la sorpresa el ingeniero de que hay otro producto. Hay otro producto que se llama C-90.